La política argentina se juega mucho en Comodoro Pi. Comodoro Pi de pronto un día decide meter preso a todos los kirchneristas y a la otra semana comienza a analizar cómo libera a todos los kirchneristas. Cambia según las encuestas. Bueno, las encuestas están diciendo que el gobierno está recuperando imagen positiva, intención de votos, por eso no hay que extrañarse que en pocas horas Ricardo Echegaray fuera embargado y le prohibieron salir del país. Por eso Guillermo Moreno está procesado por apretar a Clarín y un tribunal va a decidir si vuelven o no a la prisión Cristóbal López y Fabián de Sousa. No es que todos los que salieron van a volver a entrar, sino que es Comodoro Pi que funciona al ritmo de las encuestas. Lo único que nos faltaba en Argentina, la justicia funcionando al ritmo de las encuestas.